Música Hemos tenido un año tremendo, muchos éxitos, no solo en los deportivos, sino en la cantidad de chicos que tenemos, en los encuentros que hemos hecho de minivás, que ha estado presente, eso para nosotros fue muy importante. Hemos tenido torneos en todas las categorías, lo que veníamos tratando de programar para este año, tanto con el sub-17, sub-15, hemos jugado seis Grand Prix en el año, dos cuadrangulares, tres cuadrangulares femenino, tercer encuentro de minivásque, un viaje a La Plata de último momento, a gimnasia de Lima de La Plata con minivásque. Hemos cerrado el año con una fiesta de básque que no se hacía hace mucho tiempo, y bueno, tenemos muchas expectativas para el año que viene, esperemos que todo se pueda acompañar y crecer con un presupuesto como para poder crecer en la liga costera que participamos y poder estar apoyando el básque de Pinamar a lo que sea la costa. Todo el proyecto que se había presentado dejó de ser un proyecto para hacer algo concreto, y bueno, ahora es renovar las esperanzas y seguir para adelante, es lo que más nos gusta, amamos lo que hacemos. ¿Cuándo comienza la actividad del próximo año? Ya, tenemos idea de comenzar en vacaciones de enero, así que todavía no tenemos bien claros los horarios, pero creo que va un horario para los chicos y un horario para los grandes durante todo enero, que eso es histórico, nunca se ha hecho, y gracias a la Secretaría de Deportes que nos da esa posibilidad, estamos tratando de progresar en eso, y bueno, por lo menos hacer torneo 3 contra 3, 5 contra 5, para los chicos no corten el básquet, andan los chicos dando vueltas por el poli, lo queremos nuclear y seguir dándole calidad de trabajo. ¡Gracias!